Muy buenas chavales ¿Qué tal esa gente? Estamos aquí con Fran Lozano Que como visteis en el video ¿Qué video fue? Ahora vive conmigo Y como dijimos que estaba lesionado Pero bueno siempre que puede atraer sus grandes aportaciones Sus grandes aportaciones No tu a nivel de cámara Creas mucho contenido Aunque creas que no Haces aportaciones muy interesantes Algo 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 Es una risa Estamos haciendo un entrenamiento de parkour grabando Estamos hablando de parkour y de repente patatas fritas Así aportaciones super random Pero de verdad que luego lo monto el video Y me parto el puto culo de verdad Bueno esta es la segunda reacción que hacemos Y lo que vamos a hacer Es reaccionar a un clip Que grabé en Rabia Durante el rodaje de Rabia Durante el rodaje de Rabia En Gran Canaria Para ponerte en situación Yo hice un video Que puse una prezi Bueno a ver quien saltaba mas de salto de prezi A todos los youtubers y todos los tiktoks Con los que grabaste ¿no? Exacto Y luego por la tarde apareció una persona extra Que se animo a participar en el reto Entonces A ver pero es sorpresa Es sorpresa Es que te lo juro Mira dime tres nombres aleatorios De personas que piensen que han podido aparecer Y hacer un salto Una prezi Lo que sea eh cualquier cosa A ver en Gran Canaria has dicho ¿no? Hombre ya fuera de la península reduce mucho las posibilidades Yo que se Me la juego fuerte venga va voy a seguir Kiko Rivera Vale vale Alguna pistilla chiquitilla por pequeña Que sea algo Alguna putilla No putillas Heeeh Hace música Kiko Rivera Bueno más que hace música ha sido mucho en televisión Mejor Esperanza un salvo ya Ese es Esperate es que eso es una gran pista porque si dices que no hace música pero la gente No que si hace música Pero que se la conoce realmente a esa persona por lo que ha hecho en televisión Yo que sea el jesus vázquez Vale Iberías decir una chica ¿Cómo se llama tío este que está tan de moda ahora? La de la dominoplastia Vale, diste a sabate Vale, tres nombres canes Vamos a reaccionar La Pili No, no se llama Pili La Pili La que canta con el... La del Donu Cómeme el Donu Cómeme el Donu Ahora la ves Mira, me ponen la gafa, Fran Se viene una reacción que jamás me imaginaba hacer Ya no contigo sin ti Sino que lo que va a haber en este clip Jamás me imaginaba no verlo en mi canal En general, ¿no? Sino verlo en general En Almirante ¿Has dicho tres nombres? En la Pili Chavales, tengo una sorpresa Que yo si no se la esperaba a nadie Esa ¿Esa qué? Esa es la... No, no, es esa La Pili No, no, no Es una chica que está en Rami Vale, vale, vale Solamente de ver la persona que había delante de la cámara Mírala Partiéndose ya, ¿vale? Vale, vale, what the fuck O sea, antes de que hiciese nada esa persona Ya partiéndose Eso es lo de Rami Mirad quién se ha animado a hacer el reto del salto de parkour Estoy segura que voy a ganarles a todos ¿Te imaginas? Has acertado ¿El que sabatá? La Leticia Sabaté Pero espérate ¿Qué sí? ¿Que has acertado? Hostia Dios, esa no es la Pili, la de Bromplay A ver, escúchame eso Que no, que está Leticia Sabaté ¿Me estoy confundiendo? Claro Ah, pues yo no quería decir esta entonces ¿Puedes acertar si me quieres? ¿Puedes acertar si me quieres? Eso, tío Era un poco random, tío Ah, claro, es... Ah, sí, ahora... Vale, he caído Vale, entonces he acertado Pues no, no quería decir esto Pues yo te dije Hace música y luego te he dicho Bueno, es de tele Yo quería decir la Pili, tío Bueno, he acertado ¿Qué coño? ¿Sabes? Si me estoy enfadado Por no haber dicho la Pili ¿Qué cojones? Bueno, pues Leticia Sabaté Aceptó el reto De hacer un salto de precisión ¿Vale? Vale Vamos a ver lo que hace Uy, 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 uy Uy, uy, dale al play, por Dios Leticia Sabaté, así que prepararos, babies También deciros que Fijaros Con qué va a saltar Yo te pido que por favor saltes con cuidado ¿Vale? ¿Sabes saltar? Saltas alguna vez Aunque sea un poquito o algo Hombre, alguna vez he saltado ¿Qué es esta la vida? ¿Un drama más pequeñico? Es random Tú mira los dos Es random Venlos juntos Pero, tío, ¿qué sé? ¿Qué haces a ti? Ahí, loco Qué cojones, tío Y grabando con la GoPro así De blog ¿Ella sale en el programa ¿Habéis hecho? Sí Vale, entonces ahora Más o menos pues me cuadra Era sorpresa Ninguno lo sabíamos O sea, habéis quedado todo En plan de Dios Ahora te diré Por qué estoy grabando con ella Porque hay un trasfondo Atrás de esto No que esté en rabia o no Hay un trasfondo Más profundo Que ahora te voy a explicar Suelo saltar en la cama Vale, aquí como Suelo saltar en la cama, vente Qué cojones Pero qué cojones, tío Si quieres puedes hacer una prueba Primero, suave Para ver qué tal Y luego ya un poco más fuerte No, no hace falta ¿De una ya? De una ya Vale, pues tienes que ponerte La rayita esa Oye, oye, con el móvil La mami tú Sería ponerte aquí así, ¿vale? Sí, vale Y ya pues a donde llegue Ya ponemos tu margen Aquí están los nombres Todos los chavales Se saltaba de esa raya Uno llegó aquí Y otro llegó ahí Y ponía su nombre Vale Con el resto de marcas Vale, venga Como quiera Sí, sí, cuando quiera Es bueno contar un poco, ¿no? Pero bueno contar un poco, ¿no? Espera, espera Calma, calma Aquí pasó algo Vale, pero intuyo que está grabando Sí, le está grabando con el móvil Vale ¿Qué es lo que pasa? Que Leticia Sabate Le dijo a esta gente De salir en su próximo videoclip Y todo el mundo dijo que no Entonces, ¿qué pasa? Cuando Leticia vio Que la estaban grabando Dijeron, no, no Si vosotros no grabáis para mi videoclip No me grabáis a mí Vale, sí, tiene sentido Y claro Y la cara de la niña flipando Y yo la defendí Le dije, no, no Que es para mí el vídeo No sé qué Porque las chicas estaban Mira, mira, que cariño ¿Por? De grabar nada ¿Está grabando? Ah, vale, vale, vale Está grabando ella lo tuyo Sí, sí, es que luego hay doble ángulo eso Esto es para mi canal Ahí le sabe el culo Que hago parkour y eso Yo que se la salva el culo Pero oye Mira cómo disimula Uy, uy, uy Espera, ahora me falta Que máquina, ¿eh? Te sujeto al móvil Por si se cae o algo Sí No, hombre Te estaría bien Vale, pues cuando quieras Pero el otro ya ha valido El otro está Sí, sí, el salto y ya está Venga Tres Dos Uno Mira ¿Qué cojones? O sea, what the fuck Y se le cae el gorro Pero claro Yo le expliqué Que tenía que saltar De la raya para adelante Pero de repente Empezó a correr Y se tira rebote Así, ¿no? Es como una... Una longi Una longi rebote Mira Hace así Y dice Toma rebote Pero... Más troleado Claro Y nos quedamos todos Con cara de ¿Por qué ha hecho eso? Pero esta señora ¿Por qué? Madre mía Es de estático Es así Claro Ella pensando que ya lo había terminado Y yo diciéndole No, no Claro ¿Por qué no aplaudir? Claro No se lo has enseñado Aquí ha sido los pies juntos Y ya un pulso Ya me llegamos, mira ¿Desde aquí? Sí Joder Joder Es que yo le dije Si quieres Quédate descalza No, no, yo así Es que también Es que yo lo máximo de sí Porque echó a correr Se tira rebote Que se esforzó Ya, sí, sí Que lo hizo con ganas Pero se ha equivocado Tiene otra oportunidad, ¿no? Sí Con los pies juntos Yo pensaba que esto iba a ser un vídeo de 10 segundos Una preface Pero va, va largo El hombro de mío El hombro de mío El hombro de mío Para que no sea el impacto bruto Que flexione la rodilla de la presión Así que no es que nada más esto, mira Porque esta parte Vale Salta un poquito ¿Vale? ¿Así? Sí ¿Así, por ejemplo? Porque es que es mejor así que con las tapas Que así Vale, así, sí Está practicando ¿Está practicando? Tres Dos Uno Yo estoy dispuesto, ¿eh? ¡Olé! Bueno, bueno, ¿qué ves? Aquí te... Aquí te deja Saludos Si es haciendo el amor, mejor Bueno, pero eso ya es cura Pero, ¿qué? Pero, ¿tú has visto el vídeo? Tipe, si saltamos en la cama, mejor Pero si es haciendo el amor, mejor aún No, claro Ella está expresando su... ¿Sabes? Es muy natural, ¿no? No, sí, muy natural Es muy espontánea Muy natural A ver, si le veo una tía No sé, no Echarle una risa A ver si se ve mis caras también Cuando empiezo a decirme eso Hostia, puta Escucharme, se me da mejor saltar en la cama Y si es haciendo el amor, mejor Bueno, pero eso en YouTube Ahí va el próximo reto Ahí va el próximo reto ¿Qué cojones? Claro, porque me dice En plan general, ¿no? Pero ella cuando me dice Ahí va el próximo reto Mira mi cama Dios, tío Pero, tío Pero, pero buenas tardas Mi cara es tarde En un infierno Ahora mismo A ver, yo tengo una duda O sea, ella así realmente O sea, fuera de cámara Sí, sí, no, es así Como tú has dicho Muy espontánea Muy natural Es un desfase Mira, con una risa Es que no recuerdo bien Pero yo creo que cuando era chico Mi madre me la ponía A mi hermano y a mí Joder, tío Y nada, le me cago en la puta Es demasiado, ¿eh? Ahí va el próximo reto Bueno, lo que ya me di... Bueno Bueno, bueno Es bueno Es bueno Bueno Si tú lo dices Bueno Bueno, lo que ya me di... Cuando todos hemos puesto nuestra marca Tú vas a poner Leti Y lo pones ahí también Con todos nosotros Leti Vale, pues venga, dame el papel Voy a poner Leti con tacones Venga ¿Vale? Que si... ¿Vale? Sí, sí, toma A ver, va a dejar constancia De que ha saltado Haciendo una prezi Sí, sí, sí Está dejando constancia De que ha saltado con tacones ¿Vale? 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 Es que yo sabía que... Era bueno que abrazara eso Perfecto, es solo por aquí Ahí está ¿Y hasta la marca? Pues muchas gracias Leticia De nada La gente se va a sorprender mucho Porque creo que nunca se te ha visto Ninguna red social ni nada Haciendo parkour O sea, un salto o algo así No, la verdad es que no Así que brutal Muchísimas gracias Esta es la de la dominoplastia ¿Sí? Entonces yo creo que mezclaba ahí con tacones Un beso para todos los fans ¿Por qué? ¿Tiene andar al abdomen? Sí, sí, sí Todos vosotros Bueno, para todos tus fans Y deciros que aunque no lo parezca Hemos hecho una pequeña colaboración Que hay pronto Ahora vas a saber Por qué Leticia ha hecho una prezi Para mi canal ¿Cuánto veréis? Que va a sacar ella Un nuevo temazo para el verano Y yo salgo ahí Sí, sí Escuchad Que no, que es otra cosa Que es otra cosa Si ya dices que ha hecho una colabo Pues ha tenido que salir en su videoclip Pero que cómeme el don o otra cosa Que no tiene nada que ver con esta tío Bueno, da igual No me entiendes Una primicia Salta de cojones este chaval O sea Impresionante No os digo más Lo próximo lo veis en el vídeo Os prometo que no me ha visto hacer nada O sea, me ha visto saltando al suelo Si viese lo que hago de día a día Así que nada Pues muchas gracias Leti Y deciros que ahora mismo Creo que voy a dejar un comentario Contra la lombia Me cago en la leche Eso es así Vale Vale ¿Qué te parece Encontrarte a Leticia Sabatea Conmigo Haciendo una preci Más todos los comentarios Y todas las cosas Bueno, primero no hay que descartar En primer lugar Mi actuación Mi gran acertación Acertación Mi gran acierto Pero yo Estaba confundiendo Caro a la Billie Con la Leticia Sabatea Pero sé quién es también Sé quién es también Vale Es la primera persona Que hablando de saltar Dice que ella salta mejor en la cama O sea, yo es que Bueno, Parkour Yo salto bien Pero yo salto en la cama Aparte que fue como muy insistente Mejor Haciendo la momo O sea que Era un caramelito Bueno Tú no sé si has visto Los videoclips de la salchipapa Y todo eso A ver Entonces Ella llegó al salón Donde estábamos todos los youtubers Y todos los influencers Pidiendo que alguien se le soe su videoclip Nadie quiso ¿Por qué? Porque a una influencer Salir en ese video Pues va a requerir Que mucha gente se ría de él Y eso, ¿no? A nivel de imagen Por un maje que sea la Leti Porque luego el videoclip Pues para reírse, ¿no? Sí Entonces Yo le dije Leti Yo salgo en tu videoclip Pero Tú sales en un videoclip Dice Vale, ¿qué hago yo? Un salto de precisión Hicimos un trueque Y yo fui El único que aceptó Salir en su videoclip Si quieres O sea, su parte está cumplida Faltaba en las duyas, ¿no? Faltaba en las mías Adelante Se llama La banana geeky La banana geeky Vale, video oficial Dios Dios mío Dios mío, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, te estoy analizando un poquillo De la vestimenta Eso es una jeringuina, ¿no? Una jeringuina Vale, Dios Tío, pero qué cojo ¡Uy! ¡Uy! Dios mío De mi puta vida, tío Pero qué cojones está pasando Pero que menos mal Que no sale el audio Porque yo Mientras hacía el mortal Estaba gritando por el aire Banana Kiki Entonces Al no estar el audio Por favor Pues dentro que cabe Fíjate en mi bocabra Vale, sí Banana Kiki Vámonos Vale, tío Pero O sea La letra es un poco Méteme la inyección Sí, sí, no La letra Es así tal cual Entonces ¿Qué pasa? Lo bueno que le ha saltado el copyright Es que el vídeo Cuando empezó a hacerse viral Pues desapareció Está resubido y eso Pero el videoclip Pues se lo ha borrado Pero lo que él Así que ahora por fin Mucha gente cuando subió el videoclip Me hablaba Ale, tío ¿Por qué sales en el videoclip De Leticia Sabater? ¡Guay! De hecho, Will Hater Que es un youtuber de crítica Que es colegaño también Mira, mira Oh, shit Oh, shit I love No ¿Qué es esto? Se parte mi comida Amigo, Alex segura Es este youtuber ¿Qué hace? Dios Dios Chacho ¿Qué? Dos millones y medio De reproducción al vídeo Ese De poder conectar Con mentes jóvenes Y se quedó flipando Por favor No le construyas ese puente Pero yo que sé Por el cancion de hoy Y ya El cabrón Escucha Pero que el cabrón No me avisó Vaya Vaya puta mierda Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor Es que Él cuando me preguntó Por Whatsapp Fue en plan Pero ¿Qué coño haces aquí? No sé qué Y le respondí Pero es que no me dijo Que eso lo iba a subir ¿Sabes? Bueno, tampoco Yo que sí Él es por los Loles Sí, sí Bueno Joder Pues Esto es La colaboración Que tenía Deciros Gente Que esto es joder Ante el rodaje De rabia Que si quieres ver rabia La serie La hostia Tienes el enlace En la descripción Y en el comentario fijado Y deciros Que para ayudarme A que vaya Rabia 3 Y poder traeros Más colaboraciones Como esta Por favor Pinchas De hecho Cada persona Que pinche en el enlace De la descripción O sea En mi enlace De rabia Y veo un poquito De rabia Y me pongo un comentario Diciendo Oye Ale He pinchado El cabrón sigue riendo Eso todavía es lo mismo Cada persona Que me diga Que ha pinchado En mi enlace De verdad Me está dando Corazones por comentarios Cada persona Que incite Gente Venga va Pues ya dale Usa ese enlace Daré corazones ¿Tú has pinchado Mi enlace No Frank? Si yo he pinchado Yo he metido La inyección He hecho eso Bueno Conclusiones finales Frank Has acertado el nombre Has acertado el personaje He acertado Pero ha sido de mala manera La verdad Yo quería decir La otra La Billy Pero bueno Que ha acertado Bueno Me has dicho Que si que era La Si pero es que Ha hecho una mezcla De conceptos Desde lo del Donut A la gente Si que le está haciendo Una mezcla de conceptos Porque la están liando Viva Yo menti Si Pero que vamos Que fue muy simpatia Con todos nosotros Se le ve super simpatica Que acepto también Hacer una prezi Para mi canal O sea que También hice yo Un backflip Para su videoclip Un backflip Así que Chavales Yo creo que esto Se merece un me gusta ¿No? Esto acontecimiento Y que te suscribas Estivando la campanita Por la lety Veme A ver No Es que es tan Yo que sé Tan random Tan aleatorio Todo tío Y nada chavales Y ya por último De verdad Que ya esto se ha acabado Deciros que si queréis Una camiseta como esta O como esta O cualquiera Y todo en mi armario Y todo en mi armario De línea recta Tienen la página web También en la descripción www.alcdr.com De hecho es que Lo podemos comentar Ya que estamos Aquí tenéis gente Es como las tallas Se van agotando Aquí solo hay SM 11FSM Entiendo la cantidad De cosas que hay Tirantes De todo Pinchas en secciones Tienes de todo De todo Así que ya sabes Ve a la página web El envío 24 horas Y consigue La que más Qué bueno ¿Cómo cojones De esas cámaras con esas tío? O sea ¿Verdad que la gente Ahora ha visto el vídeo entero? Pues ahora ha salido corriendo ¿Por qué? Si este ¿Qué estamos haciendo ahora? Sí Hombre si han llegado hasta aquí Será porque algo ¿Habrán llegado hasta aquí? Frank Te va a dar un poder Que hago muchas veces Cuando son vídeos así Largos y raros Vas a decir una palabra Aleatoria Y cada persona Que comente esa palabra Se va a llorar un brazo Puede decir cualquier cosa Venga Tenéis que poner Kavi Con K de kilo ¿Cómo? Kavi Bueno Vas a imaginaros Vosotros cómo se escribe Ahora Por aquí No, no, no No veas cómo se escribe Repítelo una última vez Kavi Lo pez que la gente Quiere saber Para qué se va a arrair Y ahora despide Bueno gente Que nos vemos todos los días Aquí estamos Un saludo para la peña de Vallecas Pues nada Espero que les haya gustado el vídeo Que haya hecho una risa Que ha sido importante Que la intención de este vídeo Era antes de nadie Que lo haría Y si ha sido así Esto es tener tres cámaras No sé cuál miraste Sí, tenemos tres cámaras Así que nos vamos ya Que me estoy viendo chalao Chavales Adiós Quiero dar la gracia a mi familia Y a mi novia Al Alex Al Joey Y al Jonah A las personas que no duermen Pa' cuidar a otras personas Y a las que me salvan Mientras duermen En sus pesadillas Y ahora volveré a empezar Agradecido con la vida Porque de nuevo